No hay nada que entender, ni qué dar a entender. Parece que creaste al mundo. No le quites mérito al Señor. Él creó al mundo en dos o tres días. A mí me habría tomado más tiempo. Pero algunas cosas, modéstia aparte, habrían quedado mejor. ¿Ves que es como digo yo? Para todo tienes respuesta. Quiero verte contento, Totó. Ahora te contaré algo. Sentémonos un momento. ¡Qué desgracia! Había una vez. Un rey que hizo una fiesta para las princesas más bellas del reino. Pero un soldado que montaba guardia, vio pasar a la hija del rey. Era la más bella de todas. Y se enamoró al instante. Pero, ¿pero qué podía hacer un pobre soldado comparado con la hija del rey? ¡Nada! Finalmente, un día logró encontrarla y le dijo que él ya no podía vivir sin ella. La princesa quedó tan, pero tan impresionada con su sentimiento que dijo al soldado, Si puedes esperarme cien días y cien noches bajo mi balcón, al final seré tuya. De inmediato, el soldado se fue y esperó un día, y dos días, y diez, y luego veinte. Y cada noche, la princesa controlaba desde la ventana, pero él no se movía. Con lluvia, con viento, con nieve. Siempre estaba allí. Los pájaros ensuciaban su cabeza, y las abejas se lo comían vivo. No se movía. Luego de noventa noches, se había vuelto todo seco y blanco, y le brotaban lágrimas de los ojos, sin que pudiera detenerse. Ni siquiera tenía la fuerza para dormir. Mientras, la princesa siempre lo miraba. Y en la noche número noventa y nueve, el soldado se levantó, tomó la silla, y luego se fue. ¿Pero cómo? ¿Al final? Sí. Precisamente, al final. Y no me preguntes qué quiere decir, porque no lo sé. Si tú lo entiendes, dímelo. Bien.